Mañina Films presenta un cortometraje basado en hechos reales Pablo Alarcón, Javier Borries No sabes tu situación, te ves mucha guita ¿Pues algo conmigo, con tu familia? Claudio Medina, Mari Perretti, Katia La Mensa ¿Te dieron toda la plata? Sí Y Héctor Bravo Tendría que dedicarse al fútbol de lleno, que es lo suyo ¡Huracas! 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 La jugada Ya le dije antes que no piense tanto en la plata A veces, asumir riesgos trae consecuencias A partir de ahora casi hacen las cosas como yo vivo La jugada ¡Quieres de mi casa del encueste! ¡Quieres el hichar del pueblo patada! Una historia basada en hechos reales Todo en las manos Sensacional estreno Domingo 23 de noviembre 21 a 30 horas Jugadorcito Amfiteatro Municipal Por única vez La jugada Entrada general 20 pesos Conseguilas en la Sociedad Rural De 8 a 16 horas O en el Centro Cultural de 7 a 13 horas Organiza Sociedad Rural de Pellegrini Invita Dirección de Cultura Gobierno Municipal Juven 3 a 16 horas Exécuta en la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad de la Ciudad 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 de Guadal...